Por unos momentos, la ciudad de Los Ángeles se convirtió anoche en ciudad gótica al proyectarse en el edificio de la alcaldía. La batiseñal en un tributo póstumo al actor Adam West. West, quien protagonizó el personaje de Batman en la serie de televisión de la década de 1960, falleció el pasado viernes a la edad de 88 años, víctima de leucemia. La noche del jueves, como un homenaje póstumo y en una ceremonia encabezada por el alcalde Eric Garcetti, el edificio de la alcaldía recibió la proyección de una imagen del símbolo de Batman en negro con un fondo amarillo. Garcetti estuvo acompañado del jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Charlie Beck, y a quienes se unieron fanáticos disfrazados con el personaje del Hombre Murciélago. Garcetti y Beck fueron los responsables de encender la señal que se proyectó en uno de los muros del enorme edificio de la alcaldía, ubicada en el centro de la ciudad. En la serie de televisión, West representó al superhéroe Hombre Murciélago y quien era al mismo tiempo el millonario Bruce Wayne. Naughty Mix